Salvi el Chamaco, Kid Voodoo y el Joan Kid Voodoo? Si Cómo le llevará el Dylan a Kid Voodoo? Kid Voodoo Es bacán el Kid Voodoo pero como que... Pero no sé Yo creo que no es como para fanearlo tanto Es que es muy nuevo Es feo el culio El que encuentro que es sólido es el Ace Kid Que bueno es bueno El cual? Ay ya sabes que está Te digo que lo haces como un estudio Te digo como es el momento